Amor mío, escribo estas palabras con el corazón lleno de sentimientos encontrados, una mezcla de amor profundo y una tristeza que no puedo ignorar. Quiero que sepas que cada momento contigo ha sido un tesoro inestimable en mi vida. Tus sonrisas, tus abrazos, tus palabras han sido un refugio en medio de la tormenta y por eso te estoy eternamente agradecido, sin embargo, a veces el destino juega en nuestras vidas de manera que no podemos entender. Hay un dolor que llevo dentro, una melancolía que me invade cuando pienso en lo que podríamos haber sido en un mundo perfecto cada día contigo. Es una bendición, pero también un recordatorio de lo efímero que puede ser el tiempo que compartimos. Nuestro amor ha sido como una hermosa melodía que, aunque dulce, está teñida de muchas notas de tristeza. Hay días en los que me pregunto si podré ser ese compañero que realmente mereces, si podré darte todo lo que necesitas para ser plenamente feliz. Esta incertidumbre me consume, pero no disminuye ni un ápice mi amor por ti. El amor que siento por ti es real. Quiero que sepas que mi amor por ti es sincero y profundo incluso cuando el peso de mis dudas y mis miedos me abruma en cada despedida. Aunque sea temporal, me deja con un vacío que sólo tú puedes llenar a la distancia y con los obstáculos que enfrentamos me haces desear, con todas mis fuerzas que pudiéramos vivir en un mundo sin barreras, un mundo donde nuestro amor pudiera florecer sin impedimentos. Te amo con una intensidad que a veces duele y esa es la paradoja de mi existencia. Eres la luz que ilumina mis días, pero también la razón por la que mis noches se llenan de anhelo y de nostalgia. Te amo con todo lo que soy y aunque nuestras circunstancias no sean perfectas, mi amor por ti seguirá siendo inquebrantable.